Azúcar, café, textiles y palmas son cuatro los productos que forman parte de una lista de lo que se exporta en el Cantón Generaleño. La Cámara de Exportadores contabiliza unos 100 productos que actualmente se exportan a países como México, Estados Unidos, Bélgica, Holanda y los Reinos Unidos. Karen Víctor, asistente del Departamento de Comercio y Exportación de Cadesco, detalló que con la gran cantidad de productos es que ahora se brinda todo un proceso de capacitación a los empresarios para que aprendan cómo manejar el tema. Es una zona que apenas inicia a desarrollarse, sus principales productos de exportación tenemos aceite de palmas, aceite de nuez, café de oro, algunos textiles que se exportan, exportan a más de 40 destinos, exportan a más de 100 productos y también tenemos los principales países, México, el principal diseño de exportación de Pérez de León, Estados Unidos y Centroamérica es uno de los fuertes de la zona. En Cadesco indican que en la zona hay funcionarios de diferentes instituciones como la promotora de comercio exterior que le da seguimiento al mismo. Son varios productos de la zona pero también tenemos, bueno nosotros tenemos una lista, si se exportan verdad también, pero también hay que tomar en cuenta que depende del volumen, entonces también nosotros es que definimos cuáles son los principales productos. Karen, ¿qué beneficia a un productor a exportar? Desarrollo, desarrollo, beneficia en el desarrollo en la zona, desarrollo en el país, crecimiento, mayor empleo, mayor crecimiento, competitividad, le da al exportador, le da las herramientas para competir en el extranjero y que su producto se diferencie. Y es que con charlas que ofrece Cadesco se espera motivar más a los empresarios y que se animen a explorar nuevos mercados. En la zona hay diferentes instituciones, verdad, encargadas de ayudar, primeramente está Procomer, verdad, que es la líder, verdad, aquí en la zona que brinda ese tema y después, bueno, está la Cámara de Comercio y están otras instituciones que se han encargado de capacitar y nosotros como Cámara, verdad, como Cámara de Exportadores queremos venir a dar esa ayuda, verdad, a fortalecer esa labor que han hecho otras instituciones. Cabe indicar que el próximo miércoles 28 de octubre se desarrollará otra capacitación en el Hotel Cima sobre estrategias para la internacionalización de las pymes, con la participación de funcionarios del Banco Nacional. En la Cámara esperan seguir dando apoyo a empresarios de la zona quienes ya exportan o que tienen el potencial para hacerlo.